Música Bueno acá estoy otra vez Mierda A ver Bienvenido a la mazmorra marine Bienvenido a la mazmorra A la mazmorra de barra Vale Dame esas Yo quiero estas Pero yo quiero estas Ahí tenemos esto Venga, venga, venga Venga, venga, venga Dame estas Si, te escucho Ok Parece que estas destinado Al centro de comunicaciones Fuera de servicio Sigue el corredor principal Que atraviesa el cruce subterráneo Luego todo recto Tendrás una evacuación rápida Y que mejor manera de ver La superficie marciana Que correr por ella Esto es muy bonito Todo lindo Bueno tan lindo que llamo no Pero Y recuerda Hay civiles trabajando aquí abajo No vayas a entusiasmarte Y a dispararle a alguno O sea Ah, quería decir Eh A ver, espera Un toque Vaya Hacía bastante tiempo Que no veía a nadie nuevo Por aquí Bienvenido a la mazmorra Hermano Menudo curioso Estas en chile Ah, miren lo nuevo Mierda, ¿qué pasó? Ah, creí que le Mierda Se lo pegué en la cabeza Creo que sí Bueno Quería decir Bueno, vamos al resto Que Nexor me cagó el let's play Que yo lo iba a empezar Y él no empezó antes El infeliz me lo cagó Pero bueno Pero al menos el de él es mudo Así que Bueno, si quieren ver Un let's play Comentado Hijo de puta ¿Qué mierda haces ahí? Pedófilo de mierda ¿Qué haces ahí adentro, eh? No estoy seguro De que quieras encontrarlo Verás No importa Bueno, decía Si quieren ver un let's play Comentado Ven el mío Si quieren ver un let's play Simplemente el juego Ven el de él O si no, ven el que se le cante La reverenda gana O sea, no le estoy diciendo Que lo vean Estoy diciendo Si quieren, nada más No les obligo a nada Todavía Y vos Free Coleguita ¿Me dijiste coleguita? ¿Qué onda? No soy coleguita ¿Y esto? Ah, debe ser Ah, no le voy a escuchar Esta mierda También, a ver Grand Bastón Buah Un gran bastón Genial Real código de seguridad No te lo vas a creer No te vas a creer esto Bueno, de hecho puede que sí La pasada noche de seguridad No fueron capaces De abrir los armarios De la oficina Me pasé la mañana Siguiente explicándolos Cómo hacerlo Con los paneles de seguridad No se dan cuenta De que podían abrir Ambos armarios Del mismo panel de seguridad De donde sacan esta gente 5-3-1 Ah Y vamos a escuchar Esto mientras Hola, soy Gran Bastón El supervisor de servicios ambientales La fecha de 10-15 de octubre He estado oyendo Una serie de alarmantes informes Acerca de Cosas inexplicables Estar en otro planeta Trabajando bajo tierra Amedrenta a cualquiera Así que es habitual Tener algún informe ocasional De cosas raras Voy a Lo que me preocupa Es que el número De esos informes No, no había estado al alpe La gente está aterrorizada De verdad Los rumores que estamos Oyendo acerca de la experimentación En el complejo delta No ayudan a paliar la situación Y las fluctuaciones De corriente Tampoco Eso de que las luces Capacen continuamente Y que haya apagones De varios minutos Se está asustando A todo el mundo Hago lo que puedo Para supervisarlos a todos Pero siempre Entramos cortos de personal Casi todos los días Tenemos a alguien Que dice haberse puesto enfermo Seguiré informando Al director de la situación Y grabaré los registros Ay no, mierda Se tiene que venir A apagar la luz Qué mala cagada Que esto es O linterna O pistola Eso me caga Porque si está oscuro Tengo que sacar la linterna Y cuando viene el amigo Tengo que sacar la pistola Así ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le doy con esto Vení y le doy A algún zombie Y está Con esto en la cabeza Lamentablemente Mejor que te desprisa Colega Este corredor No llega hasta allí Tendrás que dar Un paseo rápido Afuera Hasta la esclusa Del centro Me llaman colega Sí, dale Vente Ábreme la mierda Ryan ¿Qué diablos estás esperando, Marine? Rescatando al Marine Ryan En vez del soldado Ryan Ay, bien Esta mierda Casi se acaba Mira, el chute Vienes conmigo Mientras que se abre esta mierda Veamos Marte Miren La mierda toda De arena Tierra Rocosa Venosa Y vamos Y acá estamos A ver qué hay por acá Mierda Tanques Marine Aquí el sargento Kelly Tendrás que ir a paso ligero Registra tu zona asignada Y mueve el culo de vuelta A Mars City Corto Sí Tranquilidad Me falta Que ponga música de ascensor Ay, ya casi se acaba La joda Casi se va la mierda Ya Bueno Ya se nos fue todo el carajo Y ahora es cuando se pone todo feo Qué mierda Creo que lo hice muy rápido esto Debía haberlo disfrutado un poco más No, por favor Tienes que ayudarme a cambiar esta comunicación Tienen que ser avisados Mientras haya tiempo No puedo dejar No puedo No, esta mierda Yo no recuerdo La primera vez que jugué esto No es posible que lo entiendas O lo comprendas La primera vez que lo jugué Hace muy, tres años Lo sé Nunca pude pasar el nivel uno Yo construí su jaula O sea, después de esto, ¿no? Después de todo esto Cuando se pone todo el caos Nunca pude pasar el nivel uno Siempre me cagaba todo Al subir para arriba Y volver hasta donde estaba Marcilli Bueno, y acá Se va toda la mierda Yo a este le dispararía en la cabeza Porque... Uy, mierda Ahora se va a transformar en un zombie Yo le dispararía en la cabeza Pero quiero que vean Cómo se transforma Lo tengo ya en la mira Ese chabón que se rió Miren Bueno, ahí está Ya se los demostré Y ahora Listo, ahora Pegamos Venga, dale Que estás por acá Hijo de puta Que se ríe Cabrón de mierda No, mierda Se va todo al carajo Ay, la conduto, madre Sí, esta mierda Yo me cagué todo mal La primera vez que lo jugué Ahora más o menos me acuerdo todo En el nivel uno Pero luego Una mierda La situación se va todo al carajo Se está haciendo toda la mierda Sí, miren eso ¡Ya! ¡Zombie! ¡Zombie! Mierda, se fue todo al carajo Se fue toda la mierda Miren, se lo está recomiendo Hace un rato Hace un rato estaba todo Todo re tranquilo Y de repente En un segundo Se fue toda la mierda Bueno, acá hay un hijo de puta Ese no saben Ese no saben cagazo que me pegué Miren eso Miren eso Miren eso Mierda Mierda Para explorar Se meten con cada quilombo Se encuentran con enemigos Por todos lados Así que No voy a hacer eso Y bueno, a ver Extendite Puente de mierda Vamos Miren, acá Tenemos a este amiguito Vamos Hijo de tu madre Vení, no Hijo de no Pero mierda A ver Mierda Si, ahí hay uno Ahí lo vemos Se cagó muriendo Ahora agarramos esto Por acá Y eso ¿Y eso? ¿Qué onda? ¿No lo puedo agarrar? Ey Ahí hay más cosas Me está jodiendo Bueno Me está cagando Ahí hay más cosas Bueno Ah, ya me voy a la mierda ¿Qué más da? Ah, cierto Frank Frank Del Del Aue Solicifista de laboratorios Delta Solicitud de seguridad Demanda energética Producción de estallido Esto es el registro sonoro Del jefe de ingeniería Sí, hay que escuchar esta mía Asignado a la producción de corriente Fechado el 18 de octubre de 2145 Joder, puta El estado operativo actual del sistema eléctrico Está al 23% Miren eso Sobre su capacidad nominal He aumentado los turnos laborales de todos los personas Pobre La carga en continuo aumento del complejo Delta Está sembrando el caos Nunca lo puede salvar Si seguimos manteniendo estos niveles Vamos a empezar a perder sistemas críticos Solicito autorización para requisar partes de otros departamentos Aún se mantendrán más confirmados No sé lo que le pasa en Delta Pero estoy haciendo todo lo que puedo Las demandas constantes ya son bastante malas A ver que termine este idiota que está hablando Esto va a ser un infierno Listo Ah, a ver, esperen Vamos a poner el segundo Esto es el registro sonoro del jefe de ingeniería Frank Dela Asignado a la producción de corriente Fechado el 24 de octubre de 2145 Esto es la escopeta Pero antes quiero que termine esto Que está hablando el idiota Solo en la pasada semana Hemos tenido dos sobrecargas más en esa unidad Miren un brazo A ver, para Esto Tenemos esto Tenemos la interna Tenemos la punta Y no, bueno, si, que más Miren esto Miren esto Y se fue toda la mierda No tienen ni idea el caso Que me pegué cuando hice esto la primera vez Esto es una mierda Es una mierda Vale, venga Voy con esto ahora Acá no hay nada No, voy con esto Vamos a guardar munición de la De la escopeta Mierda Te burlas de mi, eh Hijo de puta Acá se va toda la mierda ¡Pum! ¡No! Se cae más Por allá hay uno ¿Y por acá? Eh, sí Como dije No me voy a poner a explorar Hijo de ¡Ay! Me cago Atrás hay uno ¡No puedo ver nada! ¡Mierda! ¡Vuelve atrás! Sí Se está yendo toda la mierda A ver Esta que no la tengo Vamos a seguir un toque más con esta Tengo toda la vida Va, va Vamos a cambiar a esta Y Esperen un toque Vamos a guardar Esperen que es corto